Te quedaste con las ganas de quererme Y has quedado con las ganas de mis besos Preferiste el amor en otros brazos Un amor que nunca encontraste Te quedaste con las ganas de quererme Quizás ahora quieras todo mi cariño Si piensas que yo te voy a querer Si piensas que yo te voy a querer No estás equivocado porque siempre te he querido Yo te daré lo que otro amor no te ofrecido Y vas a ver de lo que te has perdido Cuando amanezcas en mis brazos dormido Y en mi pecho encuentres tu cariño Yo te daré lo que otro amor no te ofrecido Y vas a ver de lo que te has perdido Cuando amanezcas a mi lado enamorado Vas a saber que este amor no lo has vivido Amor, amor, ven a mi lado que tengo frío Amor, amor, ven a mis brazos que necesito Si te has quedado con las ganas de quererme No tengas miedo que yo quiero estar contigo Yo te daré lo que otro amor no te ofrecido Y vas a ver de lo que te ofrecido Cuando amanezcas a mi lado enamorado Vas a saber que este amor no lo has vivido Amor, amor, ven a mi lado que tengo frío Amor, amor, ven a mis brazos que necesito Si te has quedado con las ganas de quererme No tengas miedo que yo quiero estar contigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.